¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y serie de Minecraft Extremo. ¿No? ¿Difícil? ¿Queda claro? Lo digo por si acaso hay alguien que dice... Mientras tanto, dejas el like, lo compartes, te suscribes y lo comentas. Ya de paso, volvió tu osita polar favorita. Pam, 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 pam. Por si acaso no pudo conseguir de piedra, ¿sabes? Quiero la semilla de este árbol, porque si no, no puedo plantarlo. La osita polar, la osita polar, está cantando, está cantando, está cantando, está cantando. No canto muy bien, ya lo sé, pero me lo paso bien. ¡Uh! Me ha gustado, ¿eh? Ha molado. Es que yo iba para Operación Triunfo y me quedé en YouTube. Una casa sin ventanas, no tiene sentido. Recuerda esa frase. Y recuerda, es mejor ver a Sofils20 en YouTube que irte de fiesta por ahí. Pam, 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 pam. ¿Es que no lo estás viendo o qué? Estoy haciendo carbón, Sofils20 sin antorchas. No es persona. De momento me voy a quedar aquí viviendo, ¿vale? De momento. Por si acaso. Eh... ¿Qué podemos saber? Pam, 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 pam ¿Qué haces? ¡Es una cutre! Ya lo sé Estoy intentando sobrevivir ¡No me presiones! Se supone que esto es una casa Entre muchísimas comillas No le ha aparecido aquí Hombre, explorar poder podríamos Pero no me la voy a jugar Explorar, seguramente encuentres una oveja por ahí Jiji Nope No me la voy a jugar Porque últimamente cuando estoy grabando los vídeos El audio del juego como que no se graba ¿Por qué quiero tantas antorchas? Aquí sí necesito hierro enseguida Pam, 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 pam Puedo pescar ¿Te vas a perder? ¿Vas a morir? ¿No tienes fe en la osita polar o quieto? ¿Despas que te suscribes? Corre que te mueres Me temido por mi vida Claro, para pescar Necesito cuerda Ya sé que has visto hierro igual que yo Pero no pienso salir Cuando salga de día Ya si eso salgo Y mira a ver si hay alguna araña o lo que sea Y puedo conseguir hilo Voy a ir a la capa del hierro A la primera La primera noche o los primeros días Porque lógicamente estás en extremo Y solo tienes una vida O sea, ten en cuenta Que si ahora Perdemos Las cosas Nos vamos a tomar viento Esperemos que el episodio de Modo extremo Sea un poquito largo ¿No? Que cunda Que sea larguito Porque si no Como te entretienes Los estoy haciendo Entre 10 y 15 minutos Más o menos Entonces Si os gustan los vídeos Un poquito más largos Pues me lo decís Oye, a mí me gustan más largos Pero si los ves enteros Claro Si no los ves enteros Pues a mí Pues como que No me va a ayudar mucho Que me digas eso Si luego no los vas a ver enteros Me reduce las visualizaciones Y no comparte mi canal Entonces, claro Si queremos seguir creciendo Y que más ositos Se unan a la familia Pues claro Es lo que pasa Supuestamente Debería de encontrar Hierro por aquí Se supone Todavía es de noche No sé si hay mucha diferencia De duración En plan, por ejemplo En modo extremo A lo mejor Son más largas las noches O Cómo funciona eso Si alguien lo sabe Más largas Son más cortas Son más intensas Estaba dudando Y a ver si ahora Yo no puedo picar El hierro Sí, sí que puedo Sí que puedo Menos mal Menos mal Porque si tengo que hacerme Un pico especial Apaga y vámonos Madre mía La de hierro que hay aquí ¿No? Suficiente hierro Como para poderme hacer La armadura Para tomar Un bloque De piedra Que se ha ido Por ahí Un hierrito Que me va a venir Muy bien Si lo ponemos En este episodio Eh Pero ¿Esto hierro hay aquí? ¿No? ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? No tendré yo La mejor suerte Del mundo Pues si hay tantos hierros Porque le has dado Like Y además Encima Te has suscrito Le has dado a la campana Y le has compartido Porque Es que encima Mira También tenemos Hasta carbón ¿Para que haya Todo esto? Algo has hecho Hackeaste el sistema De YouTube Buen rato Ya de noche Y no veas Flipas Te voy a decir Que ahora que lo pienso Los niveles Si son importantes 24 hierro Yo creo que Nos podemos hacer Perfectamente La armadura Y más hierro Bueno 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 Tenemos La armadura Completa Yo creo Cosas como son La osita polar Se asusta un poquito Pero Creo que llevo Unos 20 25 minutos 22 minutos Madre mía Madre mía Lo tengo dominado Para Para crear carbón Pero como ya he pillado Carbón Poco Pero he pillado No me lo creo A no ser Que haya una araña Por ahí Y haga así ¡Pam! Pam, 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 pam Tengo que Eh Pam No, 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 no De piedra Bueno, no Sí Me voy a hacer dos Por si acaso Voy a mirar A ver si hay alguna araña O algo Pita, pita Pillarse Semillas Y plantar Eso es otra opción Eso Y o Pescar O Explorar A ver alrededor Si hay cositas Interesas A ver Se supone Así De momento No puedo hacer más Que esto Esto es lo que hay Uy, uy, uy Lo tengo complicado Lo tengo chungo ¿Quieres Quieres pescar? Uy, 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 uy Es que está complicado Porque Al haber hielo Por aquí No pasa nada Uy, uy, uy Súper Uo, ju, ju Miren aquí Menos mal Que se respawnean Ahora mismo Todo el mundo Está convulsionando Diciendo ¡Hasta el pico! La armadura Pues ya tengo Lo básico Cosas mías A ver cuánto llevo de vídeo 31 minutos En este cofre Voy a guardar Lo que me voy a llevar Para hacerme mi casa Y Por aquí Vamos a dejar El episodio número 1 De Minecraft Extremo Así que Espero que te haya gustado Si le das un like Suscríbete Para más contenido Como viste Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El Vídeo De Hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos A un nuevo vídeo Episodio De Minecraft Extremo Y ya tenemos La armadura Y el Escudo Cosa que conseguimos En el episodio anterior ¿Qué vamos a hacer En el día de hoy? Pues intentar Mejorar las herramientas Y Y conseguir comida Eso es lo que vamos a hacer Lo que Bueno, puedo hacerme antorchas Pero Pam 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 Y vamos a intentar Conseguir ¿Qué vamos a hacer? 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 nada más y entonces habría que intentar conseguir comida de alguna manera el episodio anterior de la serie o sea el episodio número 1 de Minecraft Extremo os gustó, tiene 4 likes no sé si habrán subido o no pero actualmente tiene unas 31 visualizaciones y 4 likes así que os ha molado así que nada pues vamos a seguir con la serie dirás, vas a hacer una serie y ya está o como lo vas a hacer, vas a hacer como Sophie Craft si, o sea si veo que a ver, he de decir que actualmente yendo sincera, que ya sabes tú que yo soy muy sincera con vosotros como siempre, estoy muy contenta y agradecida por todo el cariño y apoyo que estoy recibiendo últimamente de verdad, lo agradezco inmensamente mucho o sea lo que es ¿sabes lo que es mucho? que muchas gracias por el apoyo de verdad a los que llegáis nuevos a los veteranos a los que estáis ahí y luego os vais pues pero por lo menos os habéis pasado por el canal por lo menos habéis venido pero sobre todo a los ositos fieles y a los nuevos que les gusta el contenido pues eso la verdad es que se agradece bastante el hecho de que pierdas unos minutitos de tu tiempo en ver mi contenido y además que digas ostras me gusta el contenido me suscribo le dejo un like lo comparto y encima lo comento ¿por qué? porque te lo mereces eso te motiva porque cuando tienes un día así un poco un poco de bajón ¿sabes? el hecho de que veas el comentario típico de que me ponéis algunos de gracias o me alegra ver un vídeo mío un vídeo tuyo no sé qué no sé cuánto pues eso para mí como que me motiva ¿sabes? ¿existe el hierro? pregunto como dato curioso en plan locura en plan a ver qué pasa ¿existe el hierro en este mundo? bueno sí que existe si no no lo hubiera encontrado en el episodio anterior pero tú me entiendes ¿no? y dicho lo que me dijisteis el otro día es que queréis vídeos más largos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces pues dicho y hecho voy a hacer que tengáis el contenido ahí a tope ahí pero luego no me vale que me digas quiero vídeos largos y luego no los veas completos confío en mis ositos polares a ver que por cierto cuando tenga lo de la monetización lo que haré será poneros varios rancos es decir el miembro por ejemplo número uno a ver si se puede hacer por niveles ¿sabes? es decir si se pueden hacer niveles de para hacerse miembro y eso pues por ejemplo puedo poner el nivel uno que sea osito pardo el nivel dos osito panda y el número tres osito polar que ya sería un rango súper alto súper tocho y y me gustaría y me gustaría que en cada nivel de de membresía creo que se dice así podéis tener ventajas o sea mi idea principal sería que cuando pueda monetizar el canal tengáis varios rangos de de miembros miembro uno o sea nivel uno nivel dos nivel tres y en cada nivel tengáis ventajas en algo en plan por ejemplo yo que sé stickers especiales o directos exclusivos vídeos exclusivos yo que sé colaboraciones cositas aún falta para conseguir la monetización así que no nos flipemos demasiado vamos por partes vamos con calma de acuerdo pero igualmente la idea está ahí motivación está ahora es cuestión de que de que fluya que fluya el tiempo que fluya la vida que fluya la vida que fluya el muñeco estoy picando a veces encuentro hierro solo encuentro diez de hierro no mucho pero me sirve ya sé que se ha hecho de día podría volver para atrás e ir a pescar a ver la cosa está en que como no me baja mucho la comida creo que me rentaría más estar aquí abajo minando intentar asegurarnos ¿sabes? porque luego pasa lo que pasa no queremos accidentes a lo que te iba a decir te estarás preguntando ¿harás temporadas de Minecraft extremo o solo harás esta serie y ya está? mi idea sería hacer varias temporadas de Minecraft extremo es decir como si fuera SofiCraft pero en modo extremo así que esperemos que sean largas las series esperemos esperemos lo hacemos todos en el chat y en los comentarios si es que estás viendo esto en estreno o publicado menos mal que he decidido seguir minando y no volver para atrás porque si no el carbón hubiera ido a tomar viento no lo hubiéramos encontrado ¿sabes? los niveles van a seguir subiendo va a ser creo la primera vez que vamos a intentar necesitar niveles y si morimos nos vamos todos a tomar viento cada uno y si quieres temporada 2 me lo dices en los comentarios momento ¿qué? 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 los pasillos estos otra vez diamantes no sé cuando no lo busco aparece ¿sabes? cuando no lo buscas aparece en venta diamantes lo que tú quieras es buscar lo contrario es decir ¿quiero hierro? o sea imagínate yo quiero diamantes pero digo voy a buscar hierro y entonces pues encuentras diamantes es un objetivo en la vida ¿no? pues besa por ese objetivo y encima en la vida real realmente es así si tienes un objetivo besa por él ahora si ves que no puedes déjalo ¿vale? tampoco te insistas demasiado tampoco te insista a ver de momento tengo dientes de hierro sé que se va a hacer de noche dentro de un rato pero como de momento estoy bien no necesito no necesito salir a por comida porque realmente no me están bajando los muslos vale tranquila vamos a intentar vamos a intentar no mal intentémoslo otra cosa es lo que se consigue 13 y miras la 14 que está en el techo ¿sabes? yo creo que esta capa es ideal lo que pasa es que me ha tocado en una zona que es un poco rara porque hay bastante arcilla ¿sabes? espero que no aparezcan mobs ni esas cosas porque como aparezcan mobs lo vamos a tener chungo por lepisma por no llevar una espada es que está acabando el pico hombre otra opción podría ser hacerme el pico ya de hierro me puedo hacer los picos de hierro y así ya podemos picar más rápido sin tener que estar gastando gastando roca a lo voy a lo tonto cuando esta roca la puedo utilizar y aprovechar más adelante cuando cuando quiera hacerme la lo que sería la casa ¿sabes? el dragón los tenemos aquí al lado como para ir a por el dragón ¿sabes? va a por el dragón y nos vamos todos a tomar el viento como estás viendo claro si estamos minando necesitamos iluminasao y dirás ¿cómo has conseguido lo de la iluminación? ¿cómo has conseguido lo de la iluminación? porque claro eso a lo mejor es con mods ¿no? no no es con mods es con la luz dinámica te vas a opciones luz dinámica le das que sí y ya está mira pan pan y gráficos luz dinámica aquí ¿vale? luz dinámica le das y ya está ya tienes luz la antorcha como mucho se piensa que es por los mods no es por los mods es por eso y por el tema del tipo de minecraft porque bueno tipo de minecraft tipo de versión porque está el forge forge optifine y el optifine ¿sabes? y el fabric yo suelo jugar en minecraft forge optifine a ver pan 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 creo que tenemos dos o tres minutos para pescar y poco más ¿eh? uff 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 pam 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 te queda te queda que ahora mismo estás temblando como si no hubiera un mañana pero cálmense señores que soy una experta en minecraft es mentira pero tú imagínatelo tú ah uff perfecto ¿os he pillado todos o no los he pillado? yo diría que sí ok venirse venirse pescaos venirse venirse yo voy a por ellos ahí está ahí está el pescadito ahí está el pescadito lo he podido pillar lo he podido pillar lo he podido pillar perfecto cuando empiece a anochecer por favor pilla el pescado media hora para pillar media hora media hora para pescar cuando vea que en el mapa pone que está anocheciendo pero vamos porque si no pero por lo menos durante el día hacemos con los pingüinos pescamos y luego a mimi corre 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 dijiste la osita pola se muere perfecto corre 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 ya está para casa bueno si a eso se le puede decir casa pero bueno esto es lo que tenemos y si estás conforme genial y si no esto es lo que hay ¿de acuerdo? entonces sería pam 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 porque si necesitamos pam 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 necesito hacer una cosa espero que no ahora lo verás entra 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 quiero madera porque con esto puedo hacer el horno de de comida ya sabes es decir que este horno lo quito hago así hago así para que no sepa cómo se craftea simplemente coges el horno normal y cualquier tipo de madera el tronco lo pones aquí el ahumador lo colocas aquí y con esto la comida ¿ves? se cocina muchísimo más rápido pam pam ¿tenemos hierro? no, no tenemos hierro pero tenemos esto 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 y esto todavía parece haber un zombie por ahí pero bueno de momento chicos parece que no tú no lo quizás no lo percibas tanto pero estamos avanzando entonces como dice Germán Garmendia lenta pero seguro pero yo como soy chica sería lenta pero segura pam 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 cogemos un poco de de antorchitas pam 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 aparte de roca ¿de qué otro material os gustaría que hiciera la casa? porque dado que estoy encontrando bastante arcilla me gustaría hacerla o de o sea añadirle el material o de terracota o de ladrillo tú escoges ¿vale? me lo pones en los comentarios si quieres estaría genial yo igualmente me lo voy a poner aquí recuerda que este cofre es el que es el que nos llevaremos para cuando nos mudemos supuestamente ahora sí que tengo los mods de esta tengo el mod este de coger cositas ¿de acuerdo? y lógicamente siguen ahí no se van por ahí vale entonces ahora dirás ¿qué vas a hacer? atentos necesito 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 pam 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 horno sí vale que eso es sería así el horno y aquí abajo sería el por lo tanto me quedarían me sobrarían cinco vale pues me llegaría para hacer el pico que es lo que yo quería hacer entonces ahora necesito volver a quemar esta piedra porque quiero hacer el horno mejorado el cual hace que los materiales se horneen más rápido pues estás temblando y pensando pica el diamante 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 que lo estás pensando lo sé te estoy observando por un agujerito literalmente por la cámara pero de momento no vayamos ahí de pros vale vamos a ir con calma chicos vamos a ir poco a poco ahí está a lo seguro a lo seguro pam pam ponemos aquí ponemos aquí más que nada para tener ahí en los hornos con minerales entonces podría servir de tutorial para los que no sabéis jugar mucho a Minecraft aunque yo tampoco es que sea una experta pero por todo el tiempo que llevo jugando algo he avanzado 25 minutos de vídeo ok que más necesitamos 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 vale consejo de día hoy no de acuerdo hoy no hoy toca pasar a la era del hierro conseguir comida conseguir provisiones e intentar despejar la zona allanarla para hacernos la casa vale dado que me sobra un montón de pez ahí está perfecto mal vale que sobra que no que falte entonces tenemos aquí 7 salmoncitos que además llenan bastante tenemos 10 bueno incluso creo que me voy a dejar 3 3 mejor 3 lo suyo sería hacer la sala de cofres pero la sala de cofres la quiero hacer pero cuando tenga la la casa con mis permiso creo que se está yendo el sol creo creo que sí sí ¿ves? ves que allí está poniendo de color naranja vale despejar la zona hoy toca construcción y conseguir recursos así que vamos a esperar unos segundos a que se termine de salir el sol por tanto vamos a empezar ya vamos a empezar porque cuanto antes lo hagamos antes podremos estar más seguras ¿de acuerdo? y eso es lo más importante que estemos seguras eso sí siempre hay que estar al loro no vaya a ser que esté algún mob cerca de hecho por cierto como tengo que despejar la zona vamos a empezar por el tema de los árboles árboles trío no sé ese que tú talas el árbol y se cae ¿sabes? que hay un montón de esos tipos de mods pero pero bueno tampoco va a pasar nada si no tengo ese mod no se va a morir el muñeco por eso y con las bolas de nieve me puedo hacer los muñequitos esos para que nos defiendan pero vamos por partes ¿de acuerdo? primero despejamos la zona lo suyo sería vale estoy pensando que aquí podemos hacer la sala de cofres y aquí hacer la escalera tirando hacia mi casa esto como si no hubiera un mañana entonces sería esto fuera ponemos esto entonces esto sería escalera escalera y la parte de aquí arriba sería mi casita ahora mismo en tu cabeza dirás ¿qué estás haciendo? tiene sentido en mi cabeza entonces aquí estaría la sala de cofres ¿de acuerdo? la cual vamos a poner una ducha aquí aquí irían escaleras las cuales voy a hacer de abeto porque además esta madera me encanta esta madera es muy bonita a mí me gusta personalmente la verdad las cosas como son ya sé que ha salido madera nueva la una de color rosa me encanta me encanta esa madera cuando la vi dije ya está ya tengo madera favorita y sí es una de mis favoritas pero eso no quita que mis anteriores maderas favoritas no sigan siendo mis favoritas yo me entiendo yo me entiendo entonces pam 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 ponemos esto aquí pam 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 vamos a hacerlo de esta manera entonces me pongo aquí piedra por si acaso tengo que poner bloques pam 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 ahora y ahora empezaríamos a poner la casita ¿de acuerdo? empezaríamos a construir es lo que os gusta vosotros también así que genial ya voy al territorio vale quitamos esto por favor y así que ahora el agua molesta pero pam 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 histories pam 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 Esto lo que quiero hacer es que tenga como una especie de muro, ¿sabes? Entonces lo puedo hacer de piedra, ¿sabes? Me explico, lo puedo hacer de piedra, el muro este, pero de momento lo voy a hacer de roca, porque es lo que hay. No tenemos más recursos que ese que ahora mismo estás pensando, ¿sabes que no tienes puerta en casa? Soy consciente de los hechos, soy consciente, lo sé. Serían dos roca. Pero creo que, aunque podría ir a por más hierro, ¿sabes? Esto fuera tierra, porque aquí van a estar básicamente los cultivos. Por eso quiero quitar todo esto. Por eso mismo, todo esto se va a ir a tomar esto. Perfecto. Aún me falta mucho territorio por allanar, pero... Pero bueno, por algo se empieza. Así que el episodio de hoy, pues como estás viendo, comenzamos a... La verdad es que no sé ni cómo llamar este episodio, la verdad. Las cosas como son. Quizás lo llame asegurándome el territorio. No sé, no sé cómo llamar el episodio, la verdad. Las cosas como son. Perfecto, no tengo más tierra. Ahora, la madera esta la guardo, la guardo. Vale, pues nada. Pues como no tengo más que hacer, hago así. Hago... No sé si empezar a hacer la casa ya. En modo extremo. Vaya caída más tonta. Perfecto. Pam, pam. Casita simple. Casita sencilla. No tengo cubo de agua, ya lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pam, pam, pam. Pam. Eh... Pss, 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 pss. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Y... Cuando vea que el sol... Bueno, eso se está yendo para allá. Pero cuando ya vea que en el mapa pone... Que se está haciendo de noche. O como que... Hay que... Habría que intentar apurarse, ¿sabes? Esto podría ser una habitación o algo. Pero de momento... No quiero centrarme en... Si esto es una habitación o no es una habitación. ¿De acuerdo? No me quiero centrar en eso. Porque tampoco lo veo yo... Demasiado importante. Madre mía, cuánta nieve. Verás tú lo de muñeco de nieve que vamos a tener. Esto va a ser una fiesta. La fiesta de la nieve. La fiesta de la nieve. Pam, pam, pam. Ok. Esto habría que hacerlo más allá. Ok. Pam, 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 pam. Uy, 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 uy. Vuelve. 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 Ahí está. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Esto es lo que necesito. La roca. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Amigo, ya sé lo que necesitaba. Las cristales. Vamos a empezar a ponerle ventanas a la casita. Eso no es una casa, ya lo sé. Pero por algo se empieza. Esto necesito tierra. Cosa que no tengo. Perfecto. Me voy a llevar. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Creo que lo voy a hacer de arcilla, ¿eh? La casa. Pregunta. Porque creo que ladrillo y piedra puede quedar bien. No, ok. Más que nada para mezclar materiales. A ver. Que no sea solo roca. Y madera. Pam, pam, pam. Lo tengo. He perdido escuchar un mopo o algo. A ver, poder. Podría seguir construyendo la casa. Pero no me la quiero jugar. No vaya a ser que haya mops por ahí cerca. Y no quedemos. Entonces. Vamos a empezar por los paneles. Paneles de cristal. Que los voy a colocar aquí. Pam, 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 pam. Me voy a llevar la madera. ¿Vale? Me llevo la madera porque... Puedo... ¿Cómo se dice esto? Puedo hacer el suelo de madera. Pero de momento... Estos son los materiales que vamos a utilizar. La bajada sí que es verdad que... La podríamos empezar a decorar. Decorar. Pero... Creo que más bien eso sería para el próximo episodio. Que tocaría... El próximo episodio podríamos hacer un poco de... Decoración. Primero aseguramos. Luego... Observamos. Acaba de hacerse de noche. Pues cosa mía. Acaba de hacerse de noche. Voy a dejar por aquí el episodio. Porque... Hemos avanzado un poquito bastante. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado. Si le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame los comentarios. Acabo de poner una tocha. Bueno. Una no. Dos. Y déjame en los comentarios. ¿Qué te ha parecido el episodio número 2 de Minecraft Extremo? Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo episodio número 3 de Minecraft Extremo. Un día más podemos vivir para contar la experiencia. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Lo pone en el título. Vamos a ir a por diamantes. Pero... Dirás. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no vas a por diamantes? Primero vamos a seguir un poco con la casa. Esperemos en el episodio de hoy sobrevivir. Me acabo de olvidar de hacer una cosa mariposa. Pam, 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 pam. Mirad, ¿qué es? ¿Qué es? Pam, 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 pam. De hacer el capítulo y no me había hecho el cubo. Perfecto. Perfecto. Vamos avanzando. Vamos avanzando en el juego. De momento estoy sobreviviendo. Recuerdo que en modo extremo solo tienes una pinta. Por tanto, aquí si perdemos... Perdemos todo. Vamos a seguir un poco con la casa. Pero en los diamantes... Después, primero vamos a continuar un poquito con la casita. A ver. Afuera. Pam, 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 pam. A ver, tampoco la voy a hacer muy grande ahora mismo. Como por ese modo extremo, ¿sabes? Lo importante es que tengamos un sitio. Mejor de todo es que... Como tengo lo de los mods... Pues puedo, por ejemplo, poner... Lo de Security Craft. ¿Sabes? Que como tengo el mod de Security Craft... Pues... Puedo asegurar la casa... De explosiones. Es decir, puedo reforzarla para que no pasen cosas extrañas. Por cierto, hablando de mods y eso... En la temporada siguiente de Sophie Craft... Pues serán otros mods. ¿De acuerdo? Los cambiaré. Pondré otro tipo de mods. Ya... Pam, 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 pam. Y me... Necesitamos... Madera. Mucha madera. O sea, lo que es mucha. Bueno, mucha. A ver, este episodio... Sobrevivimos. En el siguiente... El objetivo sería... Empezar con los encantamientos. Porque... Como ya sabes... Aparte de que si mueres... Pierdes todo... Claro... Como vas acumulando los niveles... Pues tendremos más oportunidades... De conseguir... Cosas... Interesantes... En caso... De que lo consigamos... En caso que se consiga... Esperemos que sí... Así que... Nada... Recuerdo que... El mod... Uno de los mods... Es que... Se me van acumulando... Lo digo para... Los que no seguís la serie de Sophie Craft... Ya has llegado a este vídeo por primera vez... Primero de todo... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a... Sofísmente... El canal de la diversión... Y del gaming... Espero que lo disfrutes... Muchas gracias por darle... Click... Al... Al vídeo... Y... Y eso... Pues muchas gracias... Guapos... Pues eso... Eh... Que... Utilizo los mismos mods... Que en la serie de Sophie Craft... Y dirás... ¿Qué es eso de Sophie Craft? Sophie... Pues como su propio nombre dedica... Sophie... Claro... Sophie... De mi nombre... Sofía... De ahí viene... Sophie's 20 también... Y... Craft... Pues de Minecraft... Tampoco me mate mucho con el nombre... Pero es un nombre corto... Y preciso... Ah, por cierto... Ahora que me acuerdo... Ehm... Ayer... Encontré un short... Donde... Alguien... Que por cierto... Muchas gracias... Me hizo ilusión... La verdad... Me hizo... Yo estaba buscando... Porque de vez en cuando... A ver... Yo ya os dije... Que a mí no me importa... Que utilicéis mi contenido... Siempre y cuando... Pues me nombréis... Y digáis... Bueno, pues este vídeo... He sacado de Sophie's 20... O me nombréis en el vídeo... Y tal... Pues... De vez en cuando... Pues voy investigando por YouTube... A ver si habéis hecho montajes... Y tal... ¿No? Y entonces... Puse Sophie's 20... Y... Y pues... Me busqué a mí misma... También... Pues eso... ¿No? Me busco yo a mí misma... Entonces... Encontré... Un... Un chico... Que hizo... Un short... En plan parodia... Lógicamente... Lo hizo con humor... Sobre... Eh... Como soy yo... Volviendo al Nether... Para recuperar las cosas... Eso... No sé si estarás viendo el vídeo este o no... Pero que... Gracias... La verdad... De hecho le comenté... En el vídeo... Le puse muchas gracias... Me ha hecho ilusión ver el vídeo este... El short... Además... Eso se agradece... Primero... Porque... Porque... Así vemos... Como la gente... Pues me va conociendo más... Y segundo... Pues oye... Si está hecho con humor... Con... Pues... Le da otra gracia... ¿Sabes? Eso... Que si hay alguien que quiera hacer... Eh... Montajes... Y eso... Shorts... O lo que sea... Pues me lo... Me decía... Oye... Sophie's 20... Eh... Rescapando cosas... O Sophie's 20... En sus mejores momentos... Podéis hacer... Eh... Como veáis... ¿De acuerdo? Me hizo mucha ilusión encontrar... Un vídeo... Un short... Que hablaba de mí... Y yo... ¡Uh! El short... Tenía... Tres mil visualizaciones... O sea... Tres mil... Quinientas... Por ahí... O sea... Imagínate la de personas... Que han visto... El nombre de... Sophie's 20... Flipas en colores... Madre mía... Y encima era un canal... Que tenía más de... Treinta mil suscriptores... Yo... ¡Pade! ¡Gracias! Me quedé en shock... Torcha... Antorcha... Antorcha... Y antorcha... No queremos accidentes... Que estamos en modo... Extremo... Ponemos... Una ventanita... Para ver el paisaje... Ponemos... Otra ventanita por aquí... Mirad... No hay mucho paisaje... Lo sé... Pero de momento... Hay que sobrevivir... De momento... Y dirás... ¿Y los diamantes? Espérate... Quieres correr mucho... Primero de todo... Vamos a pillar esto... Pillamos los hornos... Nos llevamos esto... Por cierto... Estaba horneando hierro... Vale... Así que... Pam, pam, pam... Come... Sophie... Come... Voy... Momito... De todo... Y... Pam, pam... Pam... Pam, pam... Pam... Pam, pam, pam... Perfecto... Ok... Wow, wow, wow... Se está haciendo de noche... Se está haciendo de noche... ¡Entra! ¡Entra! Perfecto... Perfecto... No me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo... No pasa nada... Cuando se haga de día... Vamos... Ok... Cuando se... Cuando se... Cuando se haga de día... Vamos a... A casita... Y seguimos... Por cierto... Yendo a minar... De camino... Para abajo... Para la mina... Para donde vas a ir... Si no... Hay una zona un poco... Un tanto peligrosa... Obviamente no voy a entrar... Porque... Es peligrosa... Y hasta que no tenga una armadura... De diamante... En condiciones ahí... ¡Ja! Pues... Pues eso... Y no queremos morir, ¿verdad? Pues eso... Me dirás... ¿No tienes cama, Sophie? Lo sé... Soy consciente de los hechos... Soy consciente... ¿Ves que tengo ahí marcado... Marcado... Túneles... Diamante... Pues porque... Antes... Para que no tengas aquí que ver... Cómo tiro para abajo... Pues... Me he hecho un camino... Que me lleva... Dirección... Pues hacia los diamantes... No sé... Yo he hecho túneles... No me preguntes cómo... Pero... He hecho túneles... Por aquí... Y ahora era... Diamante... 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 A ver... También te digo... Esta cueva... Ah... Por cierto... Antes he pillado esto... Para tener... Un poco... De hierba... De hierba... Acabo de encontrar... El... El camino... El camino que me lleva a Belén... El camino de Santiago... ¿Dónde está? A ver... Si lo he encontrado antes fuera de cámara... ¿Por qué no lo puedo encontrar ahora? Pero... Ahí está... ¿Ves eso? Yo por ahí no paso... Yo por aquí no paso... En el modo normal... Sí... Pero... Pero aquí no... Que... Que tenemos una vida solo... Recordemos... He hecho una bajada para que... No te tengas que ver... Cómo va... Y sí... Espérate... Ahora las dos cosas... Está... Es que... Cómo me deshago de la lava... Vale... Supuestamente... Bueno, digo supuestamente porque... Mejor no voy para allá... ¿Vale? Este de... Charcos de lava... Hombre... En parte va bien porque te avisa... Cuando... En la zona... Hay lava... ¿Sabes? En la zona del mapa... A ver... No sé cuánto llevo de... De vídeo... Pan... 15 minutitos... Perfecto... Ufff... Ufff... Uh... Ah... Poder podría subir... Pero... Mejor... Inspeccionar el territorio... No más... Chhhh... ¿Quién está grabando? Yo, ¿verdad? Pues ya está... Silencio... El mechero para... Para... Para el portal... Perfecto... ¿Para qué portal? Para el nether... Voy a ir... Buena pregunta... Muy buena pregunta... Mundo de la grava... Perfecto... Aquí... Cuando quieras grava... Desapareces... Buena data... Que me acabo de acordar... Perfecto... No tengo... A ver si no tengo hilo... Para hacer la cama... ¿Cómo voy a tener... Hilo para hacer el arco? Vamos a... Que ya queda poco... Para que acabe la noche... Recemos todos... Pues... Supuestamente... Deberíamos de encontrarla... Ahí si no... Yo que sé... Yo que sé... Pero yo quiero diamantes... Redstone... Redstone... ¡Uuuh! Experiencia... Experiencia... El Minecraft en modo extremo... Yo flipo... Yo... Yo ya fliparía... Hombre... Se supone... Que ya sabemos bastante... De Minecraft... Como para... Poder... Sobrevivir... Más... Hace un tiempo... Hubo un vídeo... Perfecto... ¡Guarden! ¡Guárdame las coordenadas! ¿Vale? ¡Guárdame las coordenadas! ¡Para yo no volver! ¡Guárden! ¡Guárdame las coordenadas! ¡Guárdame las coordenadas! ¡El chiste del año! ¡Hay lava! Es igual... Me como la lava... Me la llevo... A mi casa... ¡Es que la lava quema! ¡Ya lo sé! Porque la lava es fuego... ¿Qué haces? Pues intentando... Intentando buscar el hueco... ¡Subir! ¡Para arriba! ¡No vas a subir para abajo! ¡Obsidiana! ¿Escuchas ese sonido? Es el sonido de la maravilla... ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Cucu! ¡Sola somos la cabeza! ¡Como las tortugas por el culito! ¡Cuando tienes caquita! ¡Uuuh! Es la típica de cuando te estás cagando... Dices... ¡Se asoma la tortuga! ¡Es cuando tienes caca! Bueno... ¡Dime! ¡Dime que hay más de un diamante! ¡Porque esa es mi maldición de Minecraft! Y último... ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Se me apaga el pico! ¡Se me apaga el pico! ¿Sabes? ¡Se apaga el pico! ¡Se apagó! ¡Pero no te vayas del vídeo! ¡No te vayas del vídeo! ¡No se vayan! Esto es una broma, ¿verdad? ¡This is a broma! ¡In the game! ¡This is a broma! ¡In the game! ¡La maldición volvió! Volvió la maldición del diamante. Para que no lo sepa... Tengo una maldición del diamante. Que es de... De encontrar uno en uno. De ir encontrando diamantes de uno en uno. Que desapareció... Pues cuando... Pues no me acuerdo cuando desapareció. Pero... Ha vuelto. Pero por suerte... En mi mundo de Soficraft... No está ahí. Solo está en esta maldición. Aquí. Imagino que al ser en un modo extremo... ¡Hombre! ¡Es un zombie! ¿Qué hace? ¡Hala! Váyase usted... A tomar viento, ¿vale? ¡Bueno! ¡Otro! ¿Qué quieres, diamante? ¡No! ¡El diamante es mío! ¡Al diamante! ¡This is mío! No se dice así, pero... Tú me entiendes, ¿no? ¡Tu capichí! Mira, murciélago por aquí. Me lo voy a llevar de mascota. ¡Murciélago de mascota! Así comenzó el coronavirus. Alguien se lo quedó de mascota. Los diamantes desaparecieron en el mapa. ¡Han desaparecido! ¿Dónde se fueron? Tengo ni idea. Pero desaparecieron. Pero si has encontrado dos. También es verdad. A ver. Pero es que necesito... Necesito otro para hacerme un pico. ¡Dios mío! Otra vez la grava. ¡Qué pesa la grava! ¡No veo nada! Ya lo sé. Ya está. Ya está. Ya no me digas que no ves nada. Porque ahora sí ves... Bueno, si abres los ojos. A no ser que seas alguien ciego. Entonces, lógicamente, pues no ves nada. Por favor. ¿Qué haces? Pues intentando. Con la cara el bloque. ¡Perfecto! Cuando quieras pones el bloque. No hay prisa para nada. Estoy... ¡Te vas a quemar! ¿Por qué eres tan gafé? Explica mis motivos. Explícamelo. Abre tu corazón. ¡Exprésate! Ahí está. Se supone... Que ha desaparecido la lava. Se supone. ¿Verdad? ¡Uy! No, 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 no. Que aquí está el nether. Ay, el nether. No, perdón. El... El... El guarden. ¿Guarden? Acuérdate de guardarme las coordenadas. El vídeo y aún lo le has dado like. Ni has compartido. Ni te has suscrito. Ni has dejado ni siquiera un comentario. ¿A qué esperas? ¿A qué estás esperando? ¿Que se acabe el vídeo o qué? ¿A que se acabe el vídeo? No esperes a eso. Aprovecha ahora que estoy buscando diamantes. A ver si aparece alguno más. Y entonces... Pues eso. ¿De acuerdo? Esperemos por lo menos hoy conseguir. Hacer aunque sea. El pico de diamante. No te puedes quejar que he encontrado diamantes. Las cosas como son. A ver. Ahí la va por alrededor. Hay que tener cuidado. No pasa nada porque la convertiré en obsidiana. Iré a por la lava más adelante. O eso. O me la llevo con cubos. Y ya está. ¡Uy! Me ha aparecido de frente. Me ha aparecido de frente. No de perfil. ¡Uy! Es frío. ¡Uy! ¡A, ja! ¡Cómo loco de guila! ¡Upa! Bueno, eso en realidad lo hacen los monos. Pero. ¡Woo! ¡Wow! Tú sigue Yo por aquí voy a pasar Voy a pasar por aquí Me da igual No, por aquí no voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar por ahí ¿Para dónde vas a tirar? Pues por aquí Por aquí Yo qué sé, por tirar en algún sitio Por algún sitio ¿Podré picar tranquilamente Sin tener problemas con el guarden? Pregunto cómo da Aunque sea para la mesa de encantamientos Quiero una mesita de encantamientos Para el episodio siguiente Si es que nos ponemos antes, pero De momento 13 niveles Espero que haya 13 likes Recuerda que por cierto Según los diamantes que tengamos Los niveles Esos son los likes y comentarios Y suscripciones Que han de haber en este vídeo Es decir, si conseguimos 12 diamantes O 12 niveles Pues 12 personas Le habrán dado like Suscrito Y comentado Me lo acabo de inventar No, porque lo dije el otro día en el directo Pero bueno A ver Lava Vas a desaparecer Pregunto En plan así Como que no pasa nada ¿Sabes? En plan Oye, desapareces un rato Te dejo que vayas a por diamantes Y vuelvo ¿Sabes? En plan así como que Bueno, pues Me voy un ratito Y luego vengo Así como que no pasa nada Estaréis muy bien Se me ha acabado el pico Ya lo sé Muchos estaréis temblando Diciendo Que se te ha acabado el pico Sí Dos Two diamantes En inglés Por si no eres bilingüe Two diamantes Estudiamos Para arriba Para arriba Para abajo Estaría bien hacer aquí Como un tren o algo Pero creo que me estoy flipando Un poco más Porque Porque como ese modo extremo Es en plan A la aventura ¿Sabes? A ver qué pasa Así lo que iba a decir antes Era que No sé cuándo lo hice Pero Hace unos meses Hice un episodio de Minecraft Extremo Y ya está Y dirás Y dirás ¿Y qué pasa? Porque Que solo está Ese vídeo ¿Por qué? Si te lo ves Estaría muy bien No me cabe nada En los cofres Pam, 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 pam Pam, pam Es de piedra Es igual Es igual No pasa nada No pasa reír Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Pam, pam, pam Perfecto A ver Podría conectarlo Podría conectarlo Con la cueva ¿Sabes? Para que quede todo integrado Pero Pam, pam, pam ¿Sabes a qué me refiero? El plan Lo puedo integrar Pam, pam Pam, pam, pam Como el pan integral Pero El main plan Yo me entiendo Un Ah A casa Un No pienso salir ¿Vale? No pienso salir No tengo pensada Garanteo Y tu antorcha esta Por favor Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Premos para abajo ¿Cuántos diamantes tengo? Tengo dos, ¿no? Pues me los voy a llevar En plan ilusión ¿Sabes? Como que Como que Esto es lo que tengo No hay más Pam, pam Ya queda de cosas Tenemos Dos diamantitos Que bueno Esperemos Poder Conseguir Mucho más A ver si para el próximo episodio Podemos conseguir Hacer lo de los encantamientos Mira, ¿por qué no usas una brújula? Porque tengo el mapa Mira, por aquí Siempre me pierdo Qué susto Pensaba que esto Era un esqueleto Y es Y es Y es La cosa esa La arcilla Baja, baja Baja, baja Eres consciente De los hechos No pases por ciertos sitios Esto me lo llevo ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo? Pican Cúcula 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 Una pica en la cara Y otra pica en el culo ¡Woo! Perfecto Ya tenemos Tres de Iron Y dos diamantes Y dos diamantes Pasaron 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 Una besana Asomo la cabeza Por si acaso Hay un bicho Extraño De momento Vamos No sé cuánto llevo De vídeo Imagino que 25-30 minutos No lo sé A ver 34 minutos Pues ahora Pues lo que hago Es grabar varios vídeos Al día Los voy editando Poco a poco Esto me va muy bien Porque así Como sé que los directos Los preferís mejor Y para mí Me va mucho mejor también Hacerlos el fin de semana Pues entre semana Pues creo el contenido Y así ya lo tenéis Preparado Para cuando Cuando lo tengas disponible Para que veas Que pienso en vosotros Y en mí Claro Porque si no pensara en mí No estaría haciendo esto Que me gusta Uy 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 Cuidado Pan 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 Lo primero de todo Como a mí me gusta Y lo disfruto Pues lógicamente Pues lo hago Porque me gusta Si no No lo estaría haciendo Si no No llegaría Si no No llevaría Siete años en YouTube ¿Puedo o no puedo pasar? Lava Pues te convierto No obsidiana Está creando el sistema De mencra Está creando el sistema No quiero que no Perfecto ¿Puedo pasar? Pregunto así En plan Como que no quiere la cosa ¿Sabes? No se puede No se si puede o no Pero Yo paso igual ¿Por qué? Porque soy así No te tires a la lava Sé que lo estás pensando Sé que lo estás pensando Sé que estás pensando Sophie No te tires a la lava Lo peor que puedes hacer Ya lo sé Soy consciente De los hechos No preocupes Si es que la osita polar Sabe lo que hace Entre comillas Entre muchas Entre muchas comillas Perfecto Yo paso por aquí Lucho por mis sueños Ahí está Luchemos por los diamantes Ahora si está el guardia Delante Pues me voy corriendo ¿Sabes? Pero Si puedo pasar por ahí Perfecto Redstone Hola ¿Qué tal? Hablando del rey de Roma Por la puerta Soma Se asomó Dijo Hola ¿Qué tal? Guardia Ha sido un placer Saludarte Que tengas un buen día Y hasta luego ¿De acuerdo? Que vaya bien el día Que vaya bien Vaya Venga 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 Aparezca otra vez Luego así Y ya está Y a tomar viento el guardia Que solo lo he podido ver una vez Y no vea si Queda Es gigante Me ha parecido ver ahí Un nick De 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 Olele Ola Ola Recuerda la canción Diamantes O Diamantes ¿Cómo es la canción chicos? O Diamantes Los que seáis veteranos del canal Ya sabéis que canción es O Diamantes 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 Ilumino Pero no paso por ahí A ver Dado que Ya tengo lo que quería Que veas que no hago clipe Y que luego siempre viene el típico listillo Pues Voy a volver para atrás Y voy a hacer el pico Para pillar la obsidiana Para el próximo episodio Porque En el siguiente episodio Luego No pensé que diría esto Pero En modo extremo Vamos a llegar A los encantamientos En modo Extremo Y dirás Pero si te has mantenido en la cueva Y no has salido a la calle ¿Cómo quieres morir? Entonces No tiene gracia Ahí está la cosa Amigo mío El truco está en no salir El Si quieres sobrevivir No salgas No salgas Te quedas en casa Y en la vida real también Es broma Hay que salir Pero Aquí Le damos un poco de humor ¿No? Las cosas No sé por qué habrá Blog así en el idioma catalán Pero bueno Por aquí Por aquí O sea Por cierto Esto La escalera esta La mejoraré Dios y eso Pero en este mundo En el modo extremo No No juego tanto Fuera de cámaras Porque Ya sabes que A ver En el otro mundo Me da un poco igual ¿Sabes? Perder Y eso Pero Pero en este Si pierdo Imagínate que yo estoy preparando El episodio O lo que sea Viene un creeper Explota ¿Y qué? ¿Cómo te demuestro yo? Que he perdido yo las cosas Claro Prefiero Fuera de cámaras Hacer Aunque sea En modo extremo Hacer Yo que sé Porque no ha salido el logro Me tenía que salir el logro ¿No? Ah O eso es cuando Haces más de una herramienta De De diamante Oh Me acabo de dar cuenta Que Aparte de que No le has dado like Aparte de eso Ni que te has suscrito Ni nada Pero bueno Yo te Yo te espero Mientras tanto Que este día Así que vamos a aprovechar El momento Aprovechemos Tempus En latín Dirás ¿Eso se dice en latín? ¿Así? Pues no tengo una idea No tengo una idea Pero Yo lo digo A ver Por probar ¿Se supone? Perfecto Ok Ok Entonces Podría Conectarlo Podría conectarlo Vía Con un ascensor ¿Sabes? Puedo hacer un ascensor Mecanizado Que me lleve Hasta la cueva Dirás Te estás flipando un poco ¿No? Digo Sí La verdad es que sí Pero Oye ¿Y si lo consigo qué? ¿Y si lo consigo qué? Llegar a los diamantes Y encima Poder conseguir llegar A los encantamientos Porque yo te digo Yo no quiero salir a luchar Por si acaso Hay algún listillo Que dice Oye pero sal a luchar Y eso Yo no quiero salir a luchar Ni nada de eso Porque Hasta que no tenga Una buena armadura De diamante Encantada O de hierro O lo que sea Pues lógicamente No pienso salir ¿Sabes? No es por cobardía Es supervivencia Chicos Se llama supervivencia Más para allá ¿Sabes? Digamos que está como Incrustada En la montaña Entonces Digamos que es una Una casa cueva Entre comillas Entre muchas comillas Muchísimas comillas Pero yo de momento A ver lo suyo sería eso ¿No? Pues intentar Refugiarte Intentar hacer la casa Y cuando ya Tengas tu armadura Y las herramientas Y todo eso Pues ya encantado Y eso Pues ya Lo lógico Sería empezar a salir A luchar A luchar Ya la primera noche O la segunda Y no se hace así Amigo mío Ya cuando Cuando ya sabes Jugar Mucho Ya eso sí Pero Yo como estoy En nivel intermedio Prefiero no jugármela Y dirás Pero esa es la gracia Sofí Sí Sí Pa' ti Pero pa' mí No ¿Entiendes? Pa' ti no O sea Pa' mí sí O sea Bueno tú me ha entendido Dirás ¿Vas a ir al neder Sofí? ¿Qué vas a hacer? Sí Pero todavía De momento Si sobrevivimos Que esperemos que sí Pues Pues eso En un episodio futuro Pues Esperemos que sí ¿De acuerdo? Entonces Un poco más pa' allá Un poco más pa' allá Y quitar la zona esta de aquí ¿Sabes? Porque si tengo que estar haciendo esto Me molesta un poco Pero bueno O sea La pasada No pasaréis Y lo del ascensor Creo que podía estar bien Porque Así conecta directamente Y no tengo que estar saliendo De casa Cada dos por tres Para Irme A esa zona de allí Fuera Y entrar en la cueva Entonces sería Por favor Bueno Creo que me llega Para otra ventana A ver de cuánto es Una, dos, tres, cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro Cinco Luego sería aquí Otro Y luego aquí sería Pared Diría que sería así Ahora lo averiguaré No tengo el cristal No sé si irá por la obsidiana Ahora O hacerlo fuera de casa A ver si podemos conseguir Algo de De lana o algo ¿Sabes? Porque Es que Es que Es que no tengo cama ¿Sabes? No tengo ni para donde dormir Ni nada La ventaja es que Como tengo el mod este De Del saco Puedo hacerme el saco De dormir De forma temporal Y aunque no te guarde el spawn Bueno También te digo ¿De qué me sirve Que se me guarde el spawn Si muero Y pierdo todo? Yo creo que sería más rentable Hacer el saco Porque te ahorras Tres de madera Pero usas Tres de lana Está flipando ¿No? Claro Si es que Si es que soy una proya Soy uno profesional Si no Lo he calculado bien Si mis cálculos No fallan De mi mente Privilegiada Se supone Se supone Que he calculado A ver Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero no se ve nada No se Hay una montaña aquí Hay una montaña Hay una pared Uy En breve se va a hacer de noche En breve se va a hacer de noche Estoy olfateando Lo olfateo Olfateo Que se va a hacer de noche Hay que tener cuidado Mucho cuidado Es la vida real también A ver Sería Pan Esto iría Fuera Me sirve Me sirve Esta pedazo De montaña De 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 A tomar Viento ¿De acuerdo? A tomar Viento Pan 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 Ya la pondré Más bonita Pero de momento De momento De momento Tengo roca No hay más Nos conformamos Nos conformamos Tiramos esto A tomar viento Pan Lo que uno tiene Aunque sea poquito Hay que ser humilde En esta vida Pan 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 Por lo menos así Tenemos Tona segura Podría hacerme El reforzador Si Pero Pero es que solo tengo Seis diamantes A ver Y tampoco Me los quiero gastar Todos Vale De momento Espérate Vamos a quitar esto Por favor Por favor Bueno Pan Pan Eh Pan 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 Se está haciendo Si ya lo sé Ya lo sé Sé que estás mirando De reojo el reloj Y si está acabando El tiempo del vídeo Ya lo sé Aprovecha para darle like Y suscribirte Corre Corre Ahí está Aunque bueno En teoría Si esto está iluminado No deberían de venir Pero bueno El juego es así de simpático A ver Mientras tanto Igualmente Por si acaso Por favor He dicho por si acaso Gracias Muy amable Igual Tengo tres Pensaba que tenía más ¿No eran nueve Los que he cogido? Bueno Igualmente Me llega Para la mesa De encantamientos ¿Sabes? Igualmente Me llega Por lo de conseguir La obsidiana No sé si conseguirlo Fuera de cámaras O en el vídeo Ya me lo pensaré Vale Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como esté Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo Episodio Número 3 De Minecraft Extremo Hemos conseguido Un pico de diamante Y el próximo día Los encantamientos Así que Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Adiós Chao Chao Hola ositos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos A un nuevo vídeo Episodio De Minecraft Extremo Episodio Número Cuatro ¿Has visto El cambio de Cámara? Mira, mira, mira Flipado No, normal Si es que Si es que Te siento Una profesional Si es que Soy una pro Bueno, pues Vamos a ello ¿De acuerdo? Así que Pam, pam Pam ¿Qué vas a hacer En el día de hoy? Sofi Cuéntamelo ¿Por qué llevas Media hora Saludando? Lo pone En el tip Estás viendo Tengo 20 De obsidiana Y tengo 20 niveles Antes de que Te me alteres Recuerda que Estamos en modo Extremo ¿De acuerdo? Así que Si tengo Más niveles De episodio Anterior ¿Qué quiere decir? Pues que Fuera de cámaras He estado Preparando El siguiente Episodio Que es el que Estás viendo Ahora mismo ¿Me he explicado O no me he explicado? Vamos a ello Aquí tengo 27 diamantes 20 de obsidiana Y dirás Vale Muy bien Tienes todo eso Pero ¿Y el libro? No hay libro No existe el libro No hay libro La verdad Las cosas como son Te voy a ser sincera He ido a por la obsidiana Y a por los diamantes Porque creo que Eso es más importante He rimado y todo Que ir a encontrar El libro Y dirás Pero si para la mesa De encantamientos Se necesita un libro Sofí ¿Por qué no vas a por el libro? Porque lo quiero hacer En el episodio Dado que Quería buscar La obsidiana Y los diamantes Fuera de cámaras Porque eso puede ser Un poco tedioso Para ti Y podemos ir a buscar El libro En cámaras Por si pasa algo Que seas testigo De lo que ha ocurrido ¿De acuerdo? Has flipado ¿no? Con el cambio de cámara Si es que claro Lo acabo de hacer Ahora mismo La configuración esta Las cosas como son Lo acabo de hacer Ahora mismo A ver Pan, 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 pan Pan, pan Y Me acabo de dar cuenta Que no se escucha el juego Espera un momentito A ver Opciones Pan Claro, si lo tengo Ahí no ¿Cómo no se va a escuchar? Y dirás Oye Sofí ¿Por qué haces tantos Cambios de cámara? Explícame tus motivos Te explico Me voy a expresar Mucha gente Se va a ir del vídeo En este momento Pero Me da igual Te explico Porque a la hora de editar Para mí Me sería más fácil Ya que El cambio de cámara Así no tengo que hacer zoom Y dirás ¿Eso se llama pereza? No Se llama inteligencia Hackeando el sistema De la edición Se llama hackeando el sistema Retro Hay que hacer los vídeos ¿No quieres vídeos largos? Pues toma vídeos largos Cuesta trabajo Pero Con mi editor Y mi Y mi Con mi pedazo de equipo Que tengo Que somos tres personas Pero Somos tres personitas Trabajando en mi contenido Así que Guapos Ya sabéis Quien sois Así que nada Pues vamos Contigo Vamos Retención de audiencia Retención de audiencia A ver A ver Perfecto Se está haciendo el día La pasada Días Oye Sofi ¿Me podrías explicar Por qué tienes El reforzador Hecho? ¿Me podrías explicar Tus motivos? Te explico Como estás viendo Pues estamos Lógicamente En modo extremo ¿No ves abajo Que hay corazones Rojos? Bueno Corazones rojos Las cosas como son A no ser que Si es un zombie Tengas el corazón verde Pero Eso no se sabe Eso Eso no se sabe Obviamente Pues habrá que reforzar La casa Y La sala de cofres Para que no venga Un creeper Y llega Esto en edición Me ponen aquí Como una explosión ¿Vale? Así como Hago lo que sea Lo que sería La base Digamos Del vídeo Y luego ellos Pues ya Uno se encarga De las miniaturas Y el otro Se encarga De retocar El vídeo En plan ¿Sabes? En plan En plan Pinceladitas Oye Yo no he implementado esto ¿Lo puedes implementar tú? Gracias Y eso ¿Puedes dejar de hacer cambios de cámara? No Oye ¿Quieres o no? Sinceramente Abajo en los comentarios ¿De acuerdo? Quiero que me dejes un comentario Abajo Lógicamente Paso para la caja de comentarios Para dejar un comentario Y si no lo has hecho ¿A qué estás esperando? Sinceramente Abajo Cuéntame Si ¿Has notado algún cambio? Obviamente Sí De mejora En el canal Me refiero a los veteranos No a los nuevos Me refiero a los veteranos Es decir Que Si tú Por ejemplo Llevas suscrito Tres años Por ponerte un ejemplo Claro De aquí tres años De hace tres años Hasta ahora Obviamente Has notado un cambio Así que Házmelo saber En la cajita de comentarios Que para eso está Y Y nada Pues Eso también Pues dices Ostras Ha mejorado esto Mola 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 mucho Y dirás Sofía ¿Qué estás haciendo? ¿No ibas a por A por el libro De encantamientos? Pues sí La verdad que sí Las cosas como son Ya Se va a hacer de noche Todavía De momento De día Cambio de cámara Tú no Pero yo A mí me va a ir De fábula Te lo juro Me va a ir De perlas Me va a ir De perlas La verdad es que No sé cuánto Tiempo dura La El día Y la noche En Minecraft Extremo La verdad Las cosas Como son Mira Oye ¿Cómo estás haciendo El cambio de cámara Mientras vas jugando? Años de experiencia La verdad es que Sinceramente Ya me acostumbraba A jugar con Con teclado ¿Sabes? Principalmente Sé que es verdad Me acabo de dar cuenta Que no escucháis el juego ¿A que no escuchas el juego? ¿A que no escuchas el juego? Ya En teoría Perfecto Bueno pues vamos A continuar A por A por el libro Buena pregunta Las cosas Como son Bueno pero Lo primero en la casa Luego ya vemos Luego vemos Que hacemos A lo que iba a decir La verdad es que Ya me he acostumbrado A jugar con El mouse Y el teclado Porque Claro Al principio Si que es verdad Que me costaba Bastante Jugar con El Con el mouse Y el teclado Pero al final Te acostumbras Entonces claro El tema De que Puedas ponerle Atajos Al Teclado Cuando Cuando estás grabando En el OBS Y eso Y haciendo El cambio El cambio de cámara Como estoy diciendo Ahora mismo Pues eso en parte Te facilita un poco El tema de la edición ¿Sabes? Tú eso a lo mejor A ti te da igual Pero a mí no me da igual A mí no me da igual Porque te evitas El estar haciendo zooms Todo el rato Pero eso es un poco rollo ¿No? El estar todo el rato Cambiando de De cámara Y eso Con el botoncito Ya Pero es un botón ¿Has visto? ¿A que no te has enterado? Pues esto Claro Te evita El estar haciendo zoom Todo el tiempo Hackeando el sistema Pam, pam Eh Tendría que poner Poner Vale Vale Me voy a poner La antorcha En la mano La cosa está Pejas Bueno Tampoco he ido A buscarlas Pero bueno No lo iba a hacer Fuera de cámaras Porque basta para que pase algo Y digas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado Es que me ha matado ¿El qué? Un bicho que iba por ahí ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Cómo te demuestro la prueba? Así que Pues prefiero grabarlo Ya está Pero si estás grabando precisamente Pues para hacer una serie Y entretenernos Pues también es verdad Las cosas como Ay Dios mío A ver Eh Vamos aquí Aquí está Perfecto Pam No sé si aquí poner Es que claro Yo quiero Encrustarla Bueno ya está En la montaña ¿No? La casita esta Pero Lo que yo quiero hacer Es conectarla Con la Con la cueva ¿Sabes? Con esto de aquí Con esto que tenemos Y todo es a qué hacer Como una especie De entrada Especial Creo que eso es algo Que también vamos a hacer En el día de hoy Mira Pero no ibas a hacer Lo de los encantamientos ¿Tú no quieres vídeos largos? Pues te esperas Te esperas ¿Vale? Te esperas A ver Eh Vamos a quitar esto Por favor Ahí está Lo mejor de todo Es que como tengo agua al lado No me tengo que ir A la otra punta del pueblo A buscar el agua Así Pam 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 Por favor Baja Ay Dios mío Espérate Pam Eh Se está haciendo de noche Vamos para casita Bueno Si a esto Se le puede llamar A casa Bien Aquí Esto me lo llevo Espera ¿Para qué quieres tanto ladrillo? Para algo me servirán Para algo me servirán A lo mejor te preguntas De dónde lo he sacado Pero es que resulta Que en la cueva esta En la cueva esta Hay más arcilla Que diamantes Aquí está la prueba A ver Necesito Esto Lo voy a guardar Pam 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 No me acuerdo Que tenía Ahí otro Ah Por cierto Esto Las bellas luminosas Estas Eh Me las voy a guardar Porque me va a venir muy bien Perfecto No cabe en el cofre ¿Por qué? Porque está lleno de porquería Vale Voy a mover El carbón aquí Y voy a aprovechar La noche Pam 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 No pasa nada Pam Eh Podría hacerme la La armadura De diamante Pam 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 Acabo de darle A cambio de escena ¿Verdad? En verdad el botón Problema De cuando Luego Le daba Le daba Le daba al botón Que no tendría que ser Pam 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 Dirá ¿Qué estás haciendo? Las herramientas ¿Por qué? Porque más de uno Me va a decir Sofí ¿Por qué no te haces las espadas Que tienes diamantes? Hazte el pico Hazte la armadura Hazte las cosas Y yo te diré ¿Te puedes esperar? Gracias Muy amable A ver Eh Me voy a hacer otro pico ¿Por qué? Deja de pensar Pam Pam Entonces ponemos Pam 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 Ahora sí me sale El logro Que no el ogro Que es diferente Vamos Pam 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 ¿Vale? Ya tengo la armadura Calmense Ya tengo la armadura No se me alteren Señores Que ya la tengo ¿Cómo me van a decir? Sofí la armadura Sofí la armadura Sofí la armadura Shhh A ver Todo esto Pam 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 Esto no cabe No cabe nada en los cofres ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas No me digas Pensaba que era porque estaban vacíos A la aventura A ver qué pasa Y ya está A la aventura Vamos para abajo Wow Y cuando se haga de día Pues vamos a por el A ver el cuero Podríamos ir al nether Tradear con los pings Hasta que me den Hasta que me den cuero Y dirás ¿Pero vas a ir al nether? ¿Por qué sí? La pregunta es ¿Y por qué? Eso es porque no confías en la osita polares Qué vergüenza Qué vergüenza me daría A ver Ah ¿Por qué? Ah es cuando llego abajo Y ya se ha hecho de día Y ya al juego le digo Ok Ya Pam 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 Acabo de dar cuenta Que me podía haber hecho el Los martillos esos ¿Sabes? Para minar más rápido Pero no sé de lo que hablo Hola guarden Eh Que pase usted un buen día Hasta luego Lucas No me llamo Lucas Me da igual Ya sabes Recuerda guardarme Las coordenadas Ahora es cuando me aparece aquí otra vez el guarden Y me dice Hola ¿Qué tal? Pues no Aquí hay lava Que la lava quema Por si no lo sabías Espero que por aquí no haya más lava Porque si hay lava Me voy a otro sitio O voy a minar Así porque si En busca de cosas A ver si encuentro cosas Que no sea graba Por favor Estaría muy bien Las cosas como son A ver Pam Eh No tengo pala Soy pobre No tengo pala Tengo miedo ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Por favor ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero aquel cambio de cámara mola Ah no Sé que Pa' que luego te quejes Pa' que luego te quejes Pa' que luego te quejes Y Pam, 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 pam Eh Pam, 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 pam Tantos botones Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale ¿Ves? No tengo ni pa' hacer Un barco ¿Sabes? Un barco me voy a hacer Vaquita ¿Dónde estás? Por favor Ven Oh Are you Frankie? Hi Are you Frankie? Yes That's right This is Frankie This is Frankie Y, I'm, creo, this is Frankie, Frankie, yes, this is Frankie. Fruta de, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué me salen cosas raras? Por favor, por favor, perfecto. A ver, ¿podría? ¿Es que me estoy dando cuenta? Estoy explorando. Me he rayado, digo, ¿encontro una mansión? No, no es una mansión, no es una... Pensaba que era la mansión de Minecraft. Pensaba que era la mansión youtuber. ¿Qué se cuenta? ¿No tiene trabajo? No pasa nada, señor. No se preocupe, a veces en la vida... A veces... Pero, pero no se vaya, señor. Le estoy explicando una cosa a mí, señor. A veces en la vida hay cosas que... Eh, cuando quiera, vuelve. Quería decirle que a veces en la vida... Una eternidad más tarde. ¿Por qué cuando digo, a veces en la vida, usted coge y se da la vuelta? ¿Me podría explicar tus motivos? ¿No le gusta la palabra vida? No, no le gusta. No, y dicen con el pinganillo que no. No, robar está feo, robar está mal. ¿Qué haces? Vaya gente, lo estás sacando. Shh, es coger lo prestado, ¿vale? En plan, lo necesito. Lo necesito. En plan, señor, ¿me presta usted esto? Lo necesito, es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Me lleva la calabaza. ¿Por qué? ¿Por qué? Me llevo esto, me llevo todo. Me llevo todo. Fue una ráfaga de viento. Ahora vendrá un aldeano y dirá, ¿qué ha pasado aquí? Y yo le diré, ha sido una ráfaga de viento, señor. No sé qué ha pasado. No sé qué ha ocurrido. Que ha salido volando todo. Pero ahora, aprovechando que no están por ahí, voy a preparar el territorio así como si hubiera habido una ráfaga de viento, ¿sabes? Para que parezca que ha habido un huracán. En serio, en serio. Vamos a hacerlo. Venga, basta. A ver, ponemos esto así, en plan... En plan como que... Como que algo ha ocurrido aquí. ¿Vale? Sí. Como que algo ha pasado. Y dirás, ¿qué ha pasado? Yo que sé. Algo ha ocurrido aquí. Me llevo la calabaza. Me llevo todo. Me lo llevo todo. Me llevo hasta las trampillas. La cama me valió muy bien. Pam, 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 pam. Me llevo esto. Con su permiso, ¿eh? Me llevo cosas. Es de noche. ¡Horregulé! ¡Cállate! ¡Cállate! Me he perdido. ¿En serio? En serio. Me he perdido. ¡Socorro! La cama. Perfecto. Me la llevo. ¡No robes! Una mesa de crafteo. Me la llevo. Me llevo todo. Me llevo la puerta. Tiene que aparecer que ha habido un huracán. Entonces, claro, hay que llevarse todo. ¿Sabes? Hay que hacer como que... Como si hubiera habido aquí un accidente. No ha pasado nada, ¿vale? Tú no has visto nada. No has visto nada. Mirad. Claro que no he visto nada. Si cambias de cámara todo el tiempo... Ahí está la gracia. ¡Qué bonito día hace! ¡Yo matalo! ¡Yo matalo! La ráfaga de viento vino. Y se llevó todo. Hasta el árbol. ¡Me llevo el árbol! ¡Me llevo el árbol! ¿Por qué? Porque los huracanes se llevan los árboles. ¡Casas! ¡Me llevo la casa! ¡Con su permiso, señor! ¡Me llevo la casa! ¡Vino un huracán! Y la cama también. ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bonito hogar, dulce hogar! ¡Parece que estamos en un lugar bastante bonito! ¡Oh! ¡Una aldea! ¿Qué habrá pasado por ahí? ¡Vamos a investigar! ¡A ver! robado. Y vengo y hago ¡Pah! Me parece bien, señor. Te haré muy bien. Como dato curioso. Bueno. Parece que no le ha importado que le robara. Así que vamos a callarnos como si no hubiera pasado. ¡Porre que se está haciendo en Oche! Sunset. Os pone en el mapa. Se está haciendo de Oche. ¿Te has dado cuenta que en mi hogar dulce hogar hay una carita sonriente? Eso es porque hay felicidad. Corre, corre. Quita árbol. Está muy bien. Me llevo una cama. Acabo de robar una cama. Perfecto. ¿Esta es tu ídola? ¿En serio? ¿Esta es tu ídola que ha robado una cama de los asleanos? Pone al camionet. ¡Tenemos cama! ¡Frankie! Espero. Espero que siga por aquí. Espero. ¿Qué? ¡Mi niño! ¡Mi niño pequeño! Ven aquí. Vamos. Va solo. ¡Frankie, el pobrecito! Va solito. Vamos, Frankie. Hay que tener cuidado aquí. Que solo tenemos una vida, Frankie. En el otro lado eres infinito. Vale. Bueno, aquí también. ¿Por qué? Espera. Espera, Frankie. Que me he caído al agua. Estoy bien. Estoy bien, Frankie. No te preocupes. Solo que me he tropezado y me he caído. Pero no pasa nada. Estoy bien, ¿vale? Estoy bien. Guapo. Guapo, mi Frankie. A ver. Mirad, ¿qué vas a hacer con él? Lógicamente, lo voy a meter en casa. Protegido. Para que no le pase nada. Mira aquí, Frankie. Muy bien. Vamos de brillo. A ver. La cosa está en que... Vale, me lo pongo así. Y así siempre va conmigo. Me lo hago así. Necesito una valla. Espera. Vamos a aprovechar el robo. El hurto que me has hecho. Ay, no. ¿Qué nos hace así? Pan, pan. Pan, pan, pan. Frankie. Te estarás preguntando de dónde he sacado yo esto. Otro día te lo cuento, ¿vale? No me mires así, Frankie. Tú también eres así de traviesillo. Así que otro día te lo cuento. No te preocupes. No. No preocuparte. Tú confía, ¿vale? No he hecho nada malo. Para nada. Para nada. No. No, ¿eh? Eso no se hace, Frankie, ¿eh? Para nada esta patata... No. No, ¿eh? Creo... Creo que la ha entendido. Porque Frankie me entiende. Frankie es comprensible. No como tú. Que todavía no le has dado ni like al vídeo. ¿A qué esperas? Perfecto. ¿Qué te parece, Frankie? ¿Te gusta? Algún día esto... será tuyo. Molaría hacerle una montura, Frankie. Pero... Es que no sé cómo se te hace una montura. No sé cómo hacerte una montura, querido Frankie. Frankie... Ya sé que esto quizás es un poquito cruel, pero... Te voy como a medio secuestrar, ¿vale? En el buen sentido, Frankie. Con todo mi cariño y amor, te voy a secuestrar. ¿Vale? No pasa nada. Es por tu bien. Igual que en SofieCraft te tengo en un sótano. Pues aquí te voy a tener aquí, al lado de la armadura, para que te sientas protegido. ¿Ves? Si es que yo miro por ti. No miro por mí, miro por ti. Lo ha entendido. Frankie, solo yo puedo saberlo. Tú no. Tú no entiendes a Frankie. Tú no entenderás, Frankie. Yo sí. Porque Frankie... Es... 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 Es vamos. Es la maravilla del mundo. Métete ahí. Ya sé que quieres la patata, lo sé. Soy consciente que quieres la patata. Pero es que solo tengo esta. Métete. La pregunta es... ¿Cómo salgo yo de aquí? Buena pregunta. Esperas un momentito. Estaría muy bien. Ponte aquí. Aquí. No. Frankie, ven aquí. ¿Ves cómo es Frankie? Ahí está. Quieto, ¿eh? Quieto. No te muevas. Date quieto. Quieto, ¿eh? ¿Sí? Quieto. 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 Una. Dos. Y tres. Ya está. Vete. Ya está. Tranqui. Shh. Tranquilo. Shh. Tranqui. Tranqui. Ya sé que estás nervioso. Ya no sé. Pero es por tu bien. Créanme. Ya está. Perfecto. Llevo casi una hora de vídeo. Y no he hecho lo de los encantamientos. Pero... Eso se llama retención de audiencia. A ver. No te preocupes, ¿vale? Porque lo voy a hacer. No te me alteres ahora. No me digas... Pues me voy del vídeo. Me voy del vídeo. ¿Qué? Shh. Pam, 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 pam. Eh... Creo que voy a hacer... Espérate. Mm, 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 mm. Puedo conectar esto con lo de abajo. Pam, pam, pam. Eh... No tengo material. Perfecto. Pam, 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 pam. A ver, la podría hacer de... De, 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 de... De piedra a la pala, pero... Teniendo hierro. Pam, 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 pam. Tengo muchas cosas. Tengo demasiadas cosas. Pam, pam. Quemamos la roca. Voy a quemar la roca. Porque como me va a dar piedra... ¿Qué acabo de hacer? No tengo idea. ¡Oh! Todo esto es lo que puedes usar de carbón. ¿Me estás diciendo que...? ¿Me estás diciendo que la vara de Blaze sirve de carbón? ¿Qué? Creo que el que más ítems puede es hornear. Si no me equivoco. Pero la lava no está. Es lo que me extraña. El cubo de lava... Oh, sí. Aquí está, aquí está. Bloco de carbón. 80 ítems. Vale, pero... O sea, si el carbón en bloque... Ya sé que sale más rentable el cubo de lava. Pero... Si el cubo de carbón... Quemas 80 ítems... El carbón normal... Debería de quemar... Pues la mitad, ¿no? A ver si aparece el carbón por aquí. Acabo de descubrir esta data, te lo juro. No, no... Es que he hecho así y digo... ¿Qué es esto? Hombre, esto... Esto va muy bien. Porque si nos sobran ítems... Que no queremos... O que sabemos que no vamos a utilizar... Nos puede servir de ayuda... Vale. Sale más rentable el... El cubo, ¿eh? Lo que es el bloque de carbón... Sale más rentable. Pero claro, no puedes hacer bloques de carbón vegetal. Tiene que ser carbón normal. Porque... O sea, ya sea de uno o de otro son 8 ítems. Pero... Si te vas al bloque normal... De carbón son 80. De 8 ítems a 80. De 8 ítems a 80. Eso es mucho, ¿eh? Eso... Eso es mucho. Me gusta. ¡Ay, amigo mío! ¿Qué pasa? Acabamos de saquear una idea... Y hace... Una idea... Una idea... A ver... Entonces... Ahora... Dirás... Sofía... Cuando quieras... Pasa por los... Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, Sofía... Pasa por los encantamientos. Lo sé. Soy consciente de los hechos. Soy consciente. Pero hasta que no le des like... No voy, ¿vale? No pienso ir. No pienso ir. A ver... Pam, pam. Es broma, ¿eh? Ahora voy. Pam, 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 pam. No sé por qué me da... Que me faltan cosas, ¿sabes? No vuelve a pasar. No estoy llamada... Cogiendo otra forma. Pam, 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 pam. Es que, claro... ¿Dónde puede haber... Cuero y caña de azúcar? ¿Me lo podrías explicar? ¿Ya es por la aldea? Cerca de la aldea, a ver. Claro, aquí está la aldea. Se supone... Que cerca del bosque... A ver, va por aquí. Voy a probar. Es que, claro, lo raro es... A ver, es que la caña de azúcar... A las orillas del agua. Lo extraño es... Que no estén por aquí. Porque normalmente... ¿Ves esto de aquí? Esto por ahí... Pues a lo mejor hubiera habido... Una caña de azúcar, ¿sabes? Pero lo raro es que no... No hay. No existe. No sé si hacerme un barco... Y empezar a explorar... Pero es que eso lo quiero hacer en el... En el próximo... En el próximo vídeo. No me quiero poner aquí a... A explorar como si hubiera un mañana, ¿sabes? Porque basta para que pase algo. Yo prefiero explorar... Cuando tenga... Cuando tenga una armadura... Que digas, vale. A ver... Si podemos encontrar cuero. Aunque sea solo... ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Lo que te he dicho, lo que te he dicho, lo que te he dicho... ¡Bien! ¿Ves? Pasito a pasito. Mira, me sale el logro. Lo vea para que luego... No me diga... Me ha salido el logro. Que no el ogro. A ver... Pam, pam... ¿Cuáles son estos? Ya van a ver muy bien. No para ahora, pero... Si en algún momento... Llegamos a las pociones... Que esperemos que sí... Pues... Pues nos van a unir de fauna. Aunque no sé para qué. Pero bueno. Porque creo que con el champiñón... Si no me equivoco, haces la de debilidad. Entonces yo por qué quiero hacer la de debilidad. Tengo que tener producción aquí abajo... En la descripción, ¿de acuerdo? Y pues puedes ver todos los vídeos. Uno detrás de otro. Y ya hemos llegado a las pociones. Que tampoco... Es que claro, tampoco me quiero alejar mucho. Porque pierdes todo, literal. Bueno. No tengo nada que decir. Casi me tiro ahí. Casi. Ay, mía. Ahora hay tropecientas mil ovejas. Ahora que tengo lana... Bueno, la he robado de la aldea, ¿vale? Pero eso... Eso no ha de hielo. ¿Vale? Hacemos la zona. Y sabemos lo que hay alrededor. Lo malo. Que es todo nieve. Sentirte... Casi me caigo. Casi me caigo en otro hueco. No, 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 no. No puede ser esto. 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 Vamos, tira, 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 tira. No, 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 no. Que me voy a morir, cójela. Tira, 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 tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. No, 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 no. Me he quedado sin cupo de agua De la que me he salvado, chaval De la que me he salvado Así Ay, Dios mío ¿Por qué me alejé? Voy a craftear Una pala Y me llevo esto Ya sé que no es la mejor opción Pero es que El oro me ocurre Es que claro Esto está congelado Hombre, otra opción es Ponerme aquí A picar Piedra ¿Sabes? Y la utilizo como De construcción, ¿sabes? Le voy a llevar el carbón Madre mía La que me he salvado La que me he salvado, chaval Espectacular No me lo creo 22 niveles Espero que haya 22 likes Esperemos No me he salvado Vamos a ver Pero tenemos Por lo menos tenemos Punto de reaparición No sé de qué me sirve Insisto No sé por qué me preocupo tanto Por el punto de respawn Cuando quieras dormir Cuando quieras No hay prisa Para nada te estoy metiendo prisa Perfecto Tenemos cabritas ¿Cómo me las llevo? No quiero saberlo ahora Ahora mismo Es momento de volver a casa Pero quiero saber Cómo se domestica una cabra Quiero una cabra Quiero una cabrita Quieres ser mi amiga cabra Quieres ser mi amiguita También has flipado ¿Verdad? Si es que Como para no flipar El flipado hasta yo El flipado hasta yo ¿Me podrías explicar Por qué me tiene que pasar a mí esto? Explícamelo Explica tus motivos No Otra vez Otra vez Creo que el truco está En picar para abajo Y luego picar para arriba ¿Qué? Para que claro No, no, no Otra vez ¿Ves? Picar para abajo Y luego para el lado Me he rayado Digo Como no tenga la cama Flipamos todos Bueno Mira esto A ver Voy a intentar Pillar el agua Esta Es que la necesito ¿Quieres pillar el agua? Estaría muy bien Como dato curioso No 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 Bueno Pues observemos el mundo Aquí hemos muerto Se quedó solo ¿Para qué hago yo? Pobre Frankie Pues nada Pues esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así le da su like Suscríbete para más contenido como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido el video episodio Número 4 de Minecraft Extreme Y el último de la serie Porque nos hemos congelado Que conste que iba en busca del cuero Has sido testigo Llevo una hora grabando Has sido testigo Y dirás Has llegado tarde Es igual Pero lo estaba intentando Pues déjame aquí en los comentarios Si quieres una segunda parte Y lo que voy a hacer Si has llegado hasta esta parte del video Voy a juntar todos los videos Y los voy a poner en uno ¿Todos los videos del canal? No Todos los videos de la serie De Minecraft Extreme Es decir Voy a juntar el 1, 2, 3 y el 4 Y van a ser un video Un volumen O sea volumen 1 Minecraft Extreme Software Spend ¿De acuerdo? Así que Así en vez de verlos Pues por separado Pues si quieres verlos todos seguidos En un solo video Pues lo tendrás en ese video ¿De acuerdo? Así que nada Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Espero que te haya gustado Este nuevo método De cambios De cámara Yo creo que es mejor Incluso para mí también Para la hora de editar